Actualmente nos encontramos en el buque de la Armada del Perú, Pisco, Unidad Multipropósito, que participa en este ejercicio multinacional. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Como se sabe, la Marina de Guerra del Perú fue invitada para uno de los ejercicios multinacionales más importantes de este continente, el UNITAS. En esta versión 64 se considera la operación más diversa planeada en la historia de UNITAS, ya que cuenta con la participación de 20 países con diferentes especialidades disponibles para su desarrollo, permitiendo aumentar los vínculos de cooperación y las capacidades de interoperabilidad, realizar operaciones navales combinadas que permitan el control del mar, mejorar la capacidad de combate de las fuerzas navales y aéreas participantes, así como fortalecer las de asistencia humanitaria y respuestas a desastres. Y en Colombia recibieron de gran manera a la Marina del Perú con el buque Pisco. Y es que el buque peruano ha sido considerado como el buque insignia del ejercicio con la participación de más de 20 países y 4.500 marinos. Aquí les dejo con las palabras de los colombianos sobre el buque Pisco del Perú, además del gran recibimiento a los marinos peruanos en este vecino país. En el día de hoy nos encontramos en el desarrollo de los ejercicios Solidarex. Actualmente nos encontramos en el buque de la Armada del Perú Pisco, unidad multipropósito que participa en este ejercicio multinacional, junto con otros siete países. Asimismo, cuenta con unas capacidades de desembarco para poder proyectar esos equipos que van eventualmente a atender una asistencia humanitaria producto de un desastre natural en esta región. Señor, apuntar el ánimo, que será imposible en el buque de la Armada del Perú. El cambio cultural e integración de capacidades, simbolización de la proyección y desafíos en UNITAS 2023, fase fruvial y anfibia. Una fuerza de tarea multinacional anfibia, altamente entrenada y capacitada para dar una respuesta efectiva ante los actuales escenarios de seguridad y defensa en la región. Otro invitado que se encuentra aquí a bordo de la base de entrenamiento de Infantería Marina es Perú. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos acá para tener la apertura oficial en Infantería Marina Cancó, en Azúcar. Quiero que me cuentes, como país, ¿cuál es esa expectativa que tiene? Bueno, como país, como soldados peruanos, tenemos una gran expectativa acerca de las pruebas que vamos a desarrollar. Son unas pruebas similares que hemos tomado allá en Perú. Y tenemos todas las expectativas del mundo de dar nuestro mejor desempeño. Quiero contarte que en esta oportunidad vamos a tener como primera vez operaciones fluviales. ¿Ustedes tienen esa experiencia allá en su país o cómo va a ser también el desarrollarlas acá? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una escuela de operaciones ribereñas en Perú, exactamente en el departamento de Loreto. Realizamos operaciones ribereñas. Y bueno, pues es una muy bonita experiencia. ¿Algo adicional que te gustaría decir como país, representante de tu país, acá para nuestras redes sociales? No, no, no. Muy contento de estar aquí y quisiera participar en el intercambio de conocimientos, tácticas y procedimientos con otras instituciones, con otros países. Esta es una oportunidad para poner a prueba el conocimiento en técnicas de guerra convencional, fomentar la confianza entre las fuerzas militares de las Américas, identificar desafíos comunes a la seguridad hemisférica y prepararse para la defensa ante amenazas de diferentes índoles. Dejen su comentario sobre esta noticia del buque peruano Pisco que está haciendo un gran trabajo en UNITAS 2023 en Colombia. Por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.